Es como una reacción alérgica, digamos, lo que ha tenido. Muy grave. Pero ya está estabilizado. Sin embargo, tú estás bien, ¿verdad? Ahora te voy a la doctora. Nosotros vamos hacia el hospital. Hasta luego. Sí, es asmático. Vamos a ponerle... Sí, un anegu, un pentolín. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar ya? A ver, díganos algo para saber que está mejor. Ya vemos que le entra mejor el aire. Voy a volver a escultar. Va a volver a respirar profundo, si puede, ¿vale? Fue en la cabeza entonces el picotazo, ¿no? Y solo una. Bueno, ¿qué tal, Antón? Mal. Mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que le molesta? Por dolor, por fatiga, ¿cuál es el problema? Frío. ¿Eh? No, 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 no. Frío, frío. Frío, ¿tiene frío? Bueno, solo lo abrigamos un poco. Que sean así todos los problemas, ¿no? Tener frío nada más. Vamos, ahí, venga. ¿Qué tal, Antonio? ¿Vas sintiéndose mejor? Sí, ¿no? Ya está estabilizado. No sé si será alérgico. No sabíamos. Siempre puede haber una primera vez. Y le dio fuerte. Sí, sí. Menos mal que estábamos con tres años. ¿Van a salir? Entonces lleva adrenalina él encima, por si acaso. Nunca le dieron. La vez que le picara, yo fue así, con el centro de salud. Fue picarle. O sea, él mató el nido. Salieron, le picó. Fue mi padre a mirar. Pero que era un velutina. Era... No, los eran enormes. Velutina. Pero tenéis que llamar a... Sí, sí, sí. Para que lo eliminen. En vez de eliminarlo vosotros, ¿a qué llamar a... Claro, fue. Como le tengo tanto pánico a mi hermano, dijo, yo voy a matarla. Y salieron todos. Y a mi madre le picó en la espalda, pero nada. Gracias. Venga, hasta luego. Estaban retirando el nido. En vez de haber llamado al 112, estaban retirando el nido que habían encontrado. Dicen, de estas así de grandes, o sea, que sí, era la avispa asiática. Y no acabaron con el nido, porque salieron todas y empezaron a picarles. Dicen, de estas así de grandes, o sea, que sí, era la avispa asiática.